gameplay Garou 2, ¿cuándo viene Street Fighter 3 parte 2 entonces? Pues no pronto por como van las cosas el nombre oficial es Fatal Fury City of the Wolves ese es el nombre No más Garou, se acabó el Garou Mark of the Wolves, regresamos a Fatal Fury como Dios manda Volvemos a Fatal Fury y pues se sabe que Fatal Fury es importante en Estados Unidos, o sea la gente tiene como a Terry Bogard en este concepto importante este personaje icónico más que como en Latinoamérica que es Kyo, es Jory que son de King of Fighters siempre ha pegado más y también atribuye lo de las películas, yo creo que esto es algo que siempre alimentó Yo soy Tim Terry Bogard 100% A mí me vale el Kyo, a mí me vale el Kaiba A mí no me valen, pero Terry Bogard es Terry Bogard, yo también viví la intensidad de las películas, también me tocó ver aparte que tiene un diseño bien cabrón Terry Bogard los dos diseños que tiene lo que me gusta es que en Garou Terry ya no tiene la cachucha, ya no tiene la ropa así súper noventera ya está tipo Leon Kennedy se me hace bien cabrón ese look me encanta se ve bien, se ve bien, pero tú sabes que el icónico es el icónico y el icónico es entrenador Pokémon yo voy a hacer este ¿cómo se dice? la opinión impopular y te voy a decir que me acostumbré ya y me gusta más el Terry no, no, no no, no o sea, no digo que esté mal el de la gorrita está bien cabrón pero a mí me gusta más el de la gorrita el de la gorrita lo máximo lo que te tire la gorrita y su chaleco este noventero reventado de las mangas sus pantalones de mezclilla entiendo y su playera blanca así de stock de Terry pues bueno Justin Wong Maximilian y otros creadores de contenido importantes de juegos de pelea en Estados Unidos ya pudieron probar el digamos que el early el beta podría decir o el alfa del juego entonces ya podemos saber cómo se va a jugar ya podemos ver este gameplay y también esta estética visual ya está confirmada que tiene como estos estos tintes de color muy oscuros tipo tipo de cómic como se miraba el Marvel contra Capcom 3 eso me recuerda más o menos siento que le va bien como el Samshaw como el Samshaw pero tiene pero está más todavía como tiene como más detalle en las sombras y como si fuera cómico está bien extraño describirlo pero si lo ves lo entiendes se ve mejor que el Samshaw el tipo de entintada se ve mejor que el Samshaw Samshaw salió hace ya como cuatro años pero también se ve mejor que el KOF XV mira este juego ahorita está teniendo opiniones mixtas Marvel contra Capcom 3 creo que es la mejor ejemplo que puedes utilizar el efecto que tú dices que tiene se llama son tramas le decíamos tramas en mi época son estas como efecto de cómic que tú dices también lo tiene creo que Marvel contra Capcom 3 no lo tenía creo que simplemente tenía el sombreado ese súper oscuro como si fuera de cómic pero si es le decíamos tramas quien sabe si hoy en día le digan de otra forma a esos como como efectito tipo cómic diagonal manga de sombreado como esos circulitos que ves no dices si y eso a mí a mí en lo personal siento que le va muy bien la KOF XV no tiene ese estilo artístico ese estilo visual no lo tiene y hay gente ahorita que dice no es que se ve igual a la 15 no sean cabrones neta no sean cabrones miren los juegos al menos el 15 se ve mucho mejor que el 14 se ve eones mejor eones mejor que el 14 se ve feo no voy a decir que el 15 se ve increíble pero al menos el 15 ya se ve como un juego de playstation 4 a mí se me ha criticado por tener esta opinión pero la voy a sostener ellos me dicen es que tú eres es que tú le bajas no le exiges a SNK es que no le puedo exigir lo mismo a SNK que a Capcom o a Bandai Namco o a la misma ARX actualmente porque SNK es una empresa chiquita SNK no es una empresa grande vienen ellos de volverse a morir y regresar otra vez y estar ahí a flote y se han mantenido en un punto a flote donde se nota que se han esforzado tú ves un juego como la KOF 14 y dices madre santa esto se ve mal y luego ves Amshow y dices este juego de play hay monos que se ven como de play 2 la gente se enoja pero si el Andy se ve espantoso no exageras no de play 2 nadie en 14 se ve de play 2 pero se ve feo play 3 me gusta luego ves el Samshow y dices oh están mejorando luego ves la KOF 15 y dices oh SNK sigues echándole más ganas y ahora ves el Garou y dices ok ya se ve como un juego standard como para luchar standard y aún así hay gente que no está convencida por cómo se ve porque igual no se iba a ver como Tekken no se iba a ver ni de pedo como Street Fighter 6 mira además estos Garou cuántos personajes va a tener no sabemos no creo que va a ser como la KOF no creo que va a tener 40 personajes ni nada seguramente se va a mantener dentro de los 20 yo creo que va a tener a lo mucho 16 ay espero que espero que despiden un poco más que eso yo también porque el roster de Garou no eran tantos monos entonces seguro van a repetir todos los que salen en Garou Mark of the Wolves de los que regresan están Terry está Rock está T-Sock y están ¿van a meter Andy? Andy sale en un póster y Joe también sale en un póster pero no han mostrado eso nunca me gustó de Garou este es mi problema con Garou Garou es un estupendo juego estupendo juego lo pasé una vez un sábado decidí hacer stream temprano un sábado no sé qué diálogos me entró cuando hacía stream un sábado mejor dicho bueno sí pero no aún así si hacía stream un sábado era cosa rara y que lo hiciera temprano como aquella vez era súper raro pero me entró por hacer stream temprano y me puse a streamear Garou ya mi primera vez jugándolo y eso fue hace como varios años y agarré a mi Terry y estuvo muy padre todo muy divertido lo pasé ahí mismo pero sabes qué no me gusta de Garou qué no te gusta de Garou que no se siente como Fatal Fury porque es su propia cosa hicieron hicieron la misma pendejada que hizo Capcom con Street Fighter 3 y qué tal si jubilamos a todos los personajes y metemos un montón que nadie conoce ah ah dónde está mi Andy dónde está mi Mai tú sabes y le pasó lo mismo que a Street Fighter 3 el tiempo les dio la razón pero ya era demasiado tarde ya la gente ya pide a Tizoc ya la gente ya pide a Jotaru pide a Gato y que son personajes villanes que son personajes que salen en Garou o sea ya la gente Janet es la que le gusta a Rock verdad sí entonces la nueva Maesher Anui que no trae nada contra Maesher Anui no tienes idea no tienes idea de lo que dices no tienes idea de lo que dices la gente va a volver a ser loca nada contra Maesher Anui esa tipa es Maesher Anui de los pobres no hombre dijo nadie nunca no comparto no comparto o sea te entiendo pero no comparto o sea ahí lo voy a dejar en dos semanas en dos semanas sale un nuevo episodio de Macro Obsesión y vas a aventarte lo basado con eso no es que el de la semana pasada el de la próxima semana es el de es el de Bayonetta y el que le sigue el de la semana pasada es CBS 2 y ahí me pongo a hablar ahí me pongo a hablar de 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 Terry Bogart y me pongo a hablar de Maesher Anui entonces para que sepas va 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 a estar al pendiente ahí está eso siempre siempre me toco alcanzo a verlos los ves temprano entonces alcanzo a verlos de camino o antes de irme a trabajar pues mira no comparto pero te digo te entiendo ella no es obviamente va a salir pero no no la han mostrado solamente Tizok Jotaru vuelven y metieron un personaje nuevo que es la la estudiante de Joe Joe tiene la pricha ¿ya viste a pricha entonces? estoy viendo la imagen que estoy poniendo es una que tiene a Rock a Terry a Jotaru a Tizok y a pricha pricha es la la estudiante de Joe y ella se ve cool pero Joe viene en los posters entonces quiero yo creer que eventualmente van a meter a Joe y a Andy porque Andy también sale en los posters digo yo para que los metes en el poster si eventualmente no van a salir yo creo que SNK ya está en un punto donde dice ok mis personajes ya pueden moverse por sí mismos Tizok va a generar hype Rock obviamente va a generar hype Gato y los personajes que ya te mencioné pero yo creo que meter a Mai o meter a Andy meter a Geese incluso en este juego haría God la idea de jugar este título necesitamos un Geese para que te diga predictable y te mande a la verga ahorita Geese está ahorita en un punto también súper popular que a la gente le encanta verlo en el coffee ya vuelve siempre mira yo estoy completamente dispuesto a jugar el nuevo Fatal Fury pero necesito que que me pongan a Mai y no a la Mai de los pobres van a salir las dos como va esto van a terminar saliendo las dos y yo veo este juego se ve que viene ni sé usar a Mai siempre he querido usarla pero es como mi Ivy mi Ivy de Soul Calibur que te gusta y no no encuentras pero no puedo usarte bueno Mai es todavía un poco y el Viettel jugando Pricha y Main Pricha no no va a pasar eso dices ahorita a Terry si tienes razón tienes a Terry tienes a Terry no necesitas más el rock también está padre me gusta mucho rock está en cabrón la cuestión aquí en cuanto a jugabilidad que no he mencionado de jugabilidad se juega en el papel tiene el esqueleto de Garou o sea es el alma de Garou del clásico simplemente se ve más rápido más agresivo tienes una nueva barra que es una especie como que es como un medidor tipo Revenge Gage del Street Fighter 4 de los Ultras pero no funciona igual lo que pasa es que este juego te permite cancelar movimientos EX y cada que cancelas un movimiento EX puedes hacer un movimiento EX a otro movimiento EX y si tienes un super gastarte un super y obviamente el juego te premia por ser ofensivo puedes hacer Power Wave Power Wave con dos veces seguidas con con EX con EX en combo o algo así algo así podrías hacer digamos el el como se llama el Power Donk y rebotarte y luego el Power Wave y algo así podrías hacer o el Rising Tackle después de eso como en el Coff y se ve se ve muy cool la cosa aquí es que obviamente es como un medidor de calor y cuando haces eso se sube entonces ya no puedes hacerlo a menos de que liberes la presión y ahí es donde si tienes dos barras y te haces un especial con con la barra especial que tiene Garou y es que tienes el SPG que es este esta barra este punto en tu barra de vida donde tienes acceso a un movimiento diferente y a un super diferente tú puedes poner esa barra al principio a la mitad o al final de tu barra de vida dependiendo tu estilo de juego entonces dependiendo de eso es como puedes liberar el espacio de esa barra y el juego te premia si tú peleas si tú vas hacia adelante el juego te va a liberar esa barra para que sigas obteniendo más habilidades ¿no? de casualidad no regresa la mecánica original de Fatal Fury de moverte los lados no atrás y enfrente de la pantalla ya ya desde el Real Bout no vuelve esa pinche mecánica es bien raro que regresara digo es completamente inútil es un gimmick como en Art of Fighting que la cámara se acercaba nada más mira 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 los gráficos es la misma pendejada Fatal Fury necesitamos nuestro propio gimmick te cambias para enfrente y atrás pero hey tal vez podrían hacerlo funcionar como una mecánica interesante y novedosa para que se distinga un poco de algo como Street Fighter porque se parece un poco Fatal Fury a Street Fighter al menos a comparación de otros juegos de King of Fighters y a mi me encanta Street Fighter a mi me gusta Fatal Fury pero no sería malo que se distinguiera más con un poco de cosas extra pues mira yo creo que les dio frío no 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 el simple hecho de apostarle a Garou a otra vez ya lo hace riesgoso entonces se ve que le están metiendo dinero le están metiendo tiempo y corazón porque se le nota el corazón a este juego se ve el fanservice se ve te digo en la en la movilidad de los personajes hacen un zoom que hacen un especial y lo decían varias personas esto parece un screenshot de algo o sea un screensaver de lo chingón que se ve y para otra vez repito nivel SNK o sea SNK yo creo que no tenía muchos años que no mostraba algo que se viera como esto creo que es una buena oportunidad de apoyar si te gusta Fatal Fury si te gusta Garou o simplemente SNK que quieres apostar por algo de la vieja escuela creo que es un buen momento para hacerlo yo estoy ahorita all in hypeado y voy a apoyar este juego cuando salga como he estado apoyando a la mayoría de los juegos de peleas cuando he podido que no los juegues otra cosa no tocaste no tocaste el Granblue Fantasy Versus ni el DNF ya no me alcanza mi tiempo yo nunca supe nada del DNF no sé hasta la fecha de que va esa cosa no tienes nada que saber simplemente es un juego de gimmick es un juego de que como que quisieron hacer esta onda de es un juego de peleas de tipo arquetipos de Dungeons & Dragons pero Dungeons & Dragons te voy a decir lo que creí que era creí que era un spin-off de un MOBA si parece pero eso es lo que se parece a algo así es el Granblue porque ya ves que viene de un RPG un gacha un gachapón que tienen dinero cabrones una novela ligera o algo así si ya sabes es un producto de así de multimedia multimedia y ya sácale a joder pelachinga su madre y métele dinero y que lo haga System Works o sea porque esos güeyes apostaron con todo pero pues el DNF si es una casa así muy extraña que salió muy rota y nadie lo peló es un juego que no peló nadie ya me descargué otra vez mi Killer Instinct voy a probarlo pasando 86 gigas con el maldito update de nueva generación no me he cansado de decirlo cada que puedo incluso en mis propios streams lo digo Killer Instinct el juego perfecto que toda la gente tiene que jugar y nadie jugó eso es Killer Instinct que salió para Xbox One en la peor época posible en el peor momento posible con uno de los peores modelos posibles que no era malo el modelo simplemente era un modelo difícil de tragar para su época que era vamos a sacar un monito cada tanto tiempo y tú pagas por los monos no pagas por el juego el juego es gratis y siempre va a haber un mono rotando bueno el juego no era gratis tenía en dos versiones la versión barata y la versión cara pero que no era no tenía la versión de un mono así que era un mono nomás lo que puedes jugar y el mono rotaba cada semana la versión free to play que te permitía elegir a Jago y a Saberwolf pero cambiaban esta versión y rotaban un tercero y un cuarto pero era free to play para jugar multijugador y los dos dos constantes que tenían eran Jago y Saberwolf y ya los demás eran rotando y solo eran dos lo mismo hizo Dead or Alive Last Round y Dead or Alive 6 que también todavía son son free to play o puedes comprar el juego completo si quieres tiene razón tiene razón metieron ese ese modelo extraño de va a rotar o sea bájalo y va a rotar el monito ahí tú decís yo compré la edición yo compré la edición de lujo cuando salió en Steam y esa me la dieron en Xbox porque la compré en Steam así que que padre así que quieren pues mira el caso aquí con pues mira ya tienes ese juego y de ti te fue bien con ese juego ya vi tu ya vieron tu video de Dead or Alive y todo lo que te gustó las rounds le fue muy bien mi video de Dead or Alive no te pusiste no sé si el tonel habrá tenido que ver pudiera ser pudiera ser pero vamos a creer que es porque realmente les interesaba lo que tenías que decir del juego pero ya para para cerrar Garou Fatal Fury City of the Wolves City of the Wolves yo estoy muy hypeado se ve muy interesante el sistema se ve muy interesante que vayan a traer personajes de la vieja Garou y monos nuevos hay mucha especulación sale a finales no a principios del 2025 o sea que van a vamos a estar viendo yo me imagino como es el modo Super Andy SNK un mono nuevo al mes o dos monos nuevos al mes pero con trailers super cortitos para tener a la gente ocupada yo no necesito que ande metiéndole contenido al juego 20 años después de su salida yo ya no estoy en esa etapa yo ya no estoy así en plan de que nuevo personaje va a salir para uno de los 10 juegos de peleas que juego no yo mira cuáles están de salida está el que me gusta ok muy bien es todo lo que importa ahorita pues mira ponme a Terry ponme a Andy ponme a Joe Giz estaría padre aunque entiendo si no lo pone por motivos de lore si el lore de Garou está muerto se supone si Maeshira no y porque recuerda esos reemplazos de segunda no no y tú le te gusta rascar a las bolas del tigre bueno no eso eso es este eso es Garou City of the Wolves este esto lo voy a subir como una opinión impetuosa y pues yo creo que ya me extendí mucho hablando de juegos de pelea video